¿Qué es el mandatario? Tras encabezar la ceremonia del 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Enrique Peña Nieto recibió reclamos y piropos por parte de los ciudadanos congregados en torno al hemiciclo. Sin tenerlo previsto, el mandatario se acercó a saludar a un grupo de ciudadanos poniendo en aprietos a los elementos del Estado Mayor Presidencial. ¡Pepe! ¡Espurio! 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 ¡ Un regalo de la Guaseca, un regalo de la Guaseca, un regalo de la Guaseca. Un regalo de la Guaseca, un regalo de la Guaseca.